Me gustaría informaros que el segundo curso MOOC del itinerario sobre sistemas costeros sostenibles ya se ha abierto al público, se ha abierto para que todos vosotros podáis realizarlo. Es un curso sobre las actividades humanas, sobre el efecto que tienen las actividades humanas sobre los ecosistemas costeros y cómo abordamos la solución de los posibles problemas encontrados. Se abre este segundo curso MOOC que dará paso dentro de dos semanas a los otros dos cursos, el curso sobre soluciones basadas en la naturaleza y el curso sobre planificación marina o interacciones tierra-mar. Os invitamos a que participéis de esta interesante y excitante aventura de desarrollar un itinerario de formación permanente de cara a vuestro complemento formativo tras la realización de másteres, grados y demás. Gracias. 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 Gracias.